¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Ernesto, este es mi canal y hoy os traigo un vídeo de estos que intento sacar en fin de semana un poco más relajados para hablar con vosotros de un tema y hoy voy a hablaros de los perfumes para ir a trabajar no solamente para ir a la oficina sino ir a trabajar en general vamos con la intro y os lo cuento Pues bien, muchas veces vemos en Youtube vídeos sobre perfumes para ir a la oficina y generalizando mucho en el tema este y evidentemente los perfumes estos para ir a la oficina que se comentan se pueden aplicar para otros tipos de trabajo pero de tipos de trabajo hay muchos no todo el mundo trabaja en una oficina mucha gente trabaja en comercios, trabaja en bancos con atención directa al público trabaja en talleres, en fábricas hay agentes comerciales que van visitando clientes a sus propios domicilios, a sus propios comercios entonces el tema del trabajo en sí es muy diverso sí que hay que tener en cuenta una cosa no a todo el mundo le gusta ir perfumado al trabajo cuando hablamos de trabajos por ejemplo al aire libre o en fábricas o en talleres pues mucha gente como hay otros olores que hay en estos sitios, en estos lugares mucha gente pues prefiere no ir perfumada al trabajo y perfumarse después al salir del trabajo muchas veces en muchas empresas pues tienen vestuarios que te puedes duchar, te puedes cambiar y entonces pues ya te perfumas y ahí pues evidentemente ya no es un perfume para el trabajo sino que el perfume que tú quieras llevar dependiendo también del tiempo dependiendo de si es invierno o si es en verano por eso yo entiendo que se centre mucho en este tipo de vídeos en perfumes pues para tipo oficina pero yo quería un poco generalizarlo para otros tipos de empleo por ejemplo tenemos el tema de los agentes comerciales los representantes, los comerciales que normalmente intentan llevar perfumes también un poco que proyecten un poco más para dejar también su impronta dejar un poco el estilo de cada uno teniendo en cuenta que ellos van a vender a clientes y aunque no quieren un perfume que moleste a su cliente pero si quieren dar una muy buena sensación por tanto ahí iríamos más en perfumes también dependiendo de la climatología pero perfumes un poco más incluso un poco más potentes luego tenemos personas que trabajan en sectores como la enseñanza o como la sanidad por ejemplo la sanidad pues trabajan a veces muy cerca de sus pacientes y evidentemente tampoco pueden llevar no pueden llevar un shura de rasasi que proyecta tanto que infunde un aroma a tabaco tan fuerte sino llevar unos perfumes un poco más un poco más discretos que huela muy bien porque es muy agradable que quien te atienda sea donde sea en un banco, sea en un comercio sea en un ambulatorio, en un centro de salud es muy agradable que la persona que te atienda huela bien eso está claro entonces un poco vamos a meter distintos tipos de perfumes pero teniendo en cuenta esto pues dependiendo del puesto de trabajo que proyecten un poco más, un poco menos también hay que tener en cuenta que si trabajamos en una oficina o en un banco o en un comercio o en este tipo de sitios como también puede ser un centro de salud por ejemplo están bastante bien climatizados estos lugares por tanto independientemente de que sea invierno o sea verano los perfumes se van a van a se van a desarrollar de una forma similar en cualquier temporada del año porque las temperaturas son bastante estables en en una oficina o en un banco o en un o en otro tipo de en otro puesto de trabajo entonces ahí no tendrá tanta importancia los perfumes más de verano más de invierno más de otoño más de primavera bueno yo he hecho unos para entrando ya en materia para no no alargarlo más he empezado un poco con perfumes un poco digamos azules vale entonces azules estilo ADN Acuadisio por ejemplo y os traigo en primer lugar el Acuadisio el profundo que para mí de los de los Acuadisio para mí es el favorito aquí tenemos un perfume con con notas marinas cítricos notas amaderadas es un es una dulzura de perfume es una maravilla es un perfume que también tiene una una buena una duración más que aceptable porque este es otro tema ahora lo comentamos por tanto este es un perfume que está muy bien el aroma es riquísimo el ADN Acuadisio es la maravilla pero es un perfume que a lo mejor si tenemos que usarlo a diario pues puede resultar caro entonces porque otro tema es de que de que si la jornada laboral se alarga mucho pues muchas veces tendremos que reaplicar yo tengo de Zara por ejemplo tengo estos frasquitos de 30 mililitros creo que son que tengo algunos he comprado porque además son muy económicos y entonces para dejarlos por ejemplo en el cajón de la mesa de la oficina o llevarlos en el portafolio o lo que sea son no en el coche no dejéis perfumes en el coche que se estropean se estropean enseguida porque es muy puede ser muy importante el poder el poderse reaplicar el perfume a las 4 horas 5 horas de que de que estamos ya en el lugar de trabajo os traigo dos opciones mucho más económicas al Acqua Di Gio Profondo o a cualquiera de las Acqua Di Gio que son una muy conocida de Zara que es Lisboa que es un perfume que por 8 o 10 euros lo podemos encontrar y si en época de rabajas pues aún por menos precio y uno aún más barato aún más económico y es un perfume que está muy bien que es de la cadena de supermercados Lidl que es este Acqua Fresh de Giorgio Bellini es un perfume que que mantiene mantiene mucho lo que es el ADN el aroma del Acqua Di Gio original un perfume muy fresco cítrico un tanto acuático que mantiene muy bien como os digo este ADN y es un perfume que 4 o 5 horas nos va a durar perfectamente y son perfumes muy económicos este creo que vale no sé si vale 6 euros creo que vale aproximadamente entonces es un perfume que que para atizarle para dejarlo incluso lo que os digo en el cajón de la oficina y y cada 3 o 4 horas un poco refrescar y y dejar un poco esta impronta fresca pues está muy bien siguiendo con perfumes azules os he traído dos perfumes más muy conocidos que uno es el Dylan Blue de Versace que también es un perfume riquísimo que tiene tiene también tiene también esa salida esa salida cítrica con notas acuáticas también tiene tiene almizcle tiene tiene ambroxan es un perfume también que está muy bien también es una maravilla el perfume del OEVE el 7 Cobalt que este es un poco podríamos decir un poco más un pelín más oscuro tiene tiene unas notas un poco más profundas pero estos dos perfumes aunque no el el Dylan Blue es un poco más económico pero no dejan de ser perfumes un tanto costosos y por tanto para ir a trabajar para ir a trabajar y usarlos todos los días pueden ser puede ser un coste demasiado demasiado importante por eso os he traído dos alternativas que no son no son clones de estos perfumes pero son dos alternativas de este tipo de perfumes bastante más económicos uno es el del Beverly Hills Polo Club lo que es el el Trophy que es un perfume también también azul fresco que se comporta muy bien en la oficina no es un perfume muy invasivo y tiene un olor un olor muy bueno muchos dicen que si se nota un tanto sintético yo creo que es un perfume que está muy bien para que tiene una duración también las 5 o 6 horas nos las puede aguantar perfectamente y es un perfume que para la oficina o para otro tipo de trabajo se puede se puede se comporta muy bien y a un precio que está sobre los 18 20 euros 22 euros dependiendo de de cómo lo podamos encontrar que es un perfume que está que está muy bien otro perfume también muy económico incluso sí lo podemos encontrar incluso más económico que es el el escultura es un perfume que con este frasco tan tan original nos trae cítricos flores y unas notas amadradas y ambradas y es un perfume también también muy bueno muy fresquito que también también se puede comportar muy bien en la oficina y este perfume creo que me costó 18 19 euros creo que que me costó o sea es un perfume que ya tiene sus años un perfume ya veterano pero que que sienta muy bien bien continuamos acabo de hacer una pausa para limpiarme un poco las gafas porque las tenía todas 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 mojadas de perfume ahora si entramos en un poco también un tipo de aroma también muy muy conocido y que también se utiliza mucho para en estos vídeos que se hablan de perfumes para trabajar para la oficina es lo que lo que hablamos de oler a limpio el del ese iris un poco suave del que Prada es el rey y yo os traigo Prada L'Homme Intense que es la versión que yo tengo no tengo cualquier cualquiera de los otros Prada L'Homme es muy adecuado la esta la Intense si tenéis también un puesto un poco de más responsabilidad es un perfume que también tiene un poco más de más de cuerpo aquí tenemos 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 el iris tenemos tenemos abatonca tenemos sándalo tenemos cuero es un perfume que es una verdadera pasada tiene el iris que utiliza Prada es para mí es el iris que huele más a limpio de todos de Dior de 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 Givenchy por tanto yo creo que para ir al trabajo es los perfumes de Prada si hablamos de perfumes con iris son son de los de los mejores que podemos que podemos utilizar yo os digo este es el Intense pero si cogemos la versión normal o la otra lo creo que se llama pues perfecto son son muy buenas opciones aquí os traigo también un perfume que ya se va un poquito también también tiene iris también tiene el sándalo que es el bravo messier del ganso que también es un perfume que que tiene que recuerda a Sándalo 33 de Le Labo pero que es un perfume que tampoco tampoco tiene una proyección muy bestia y es un perfume muy agradable que huele muy bien y que por ejemplo si trabajas en un banco o trabajas en un comercio y estás atendiendo atendiendo a la gente es un perfume que huele riquísimo y entonces puedes dar muy buena impresión a tus clientes y por tanto yo os he querido atraer este perfume porque además tiene muy buen rendimiento dura bastante y es un perfume también muy económico por debajo de los 30 euros aquí en España al menos y vamos es muy buena opción este perfume ahora podríamos pasar a otra categoría de perfumes que podríamos denominarlos como perfumes con ADN critaventus ahí hablamos de salidas cítricas y frutales dulces con un poco de ahumados con musgos con notas florales pues ya sabéis el típico el típico que se ha hecho típico bueno pero en su día fue una revolución ese ADN ese tipo de perfumes que recuerdan al critaventus evidentemente yo no os aconsejaría un critaventus para ir a trabajar a no ser que que bueno que tengáis una posición económica pues muy buena y que os permita un perfume de 300 euros por utilizarlo día a día porque claro se gastaría mucho os traigo la primera opción que os traigo también tampoco es barata pero a mi es un perfume que me parece delicioso que es el Cedrat Bosset de Mancera no es un clon de critaventus pero va por ese va por ese camino es es un perfume simplemente delicioso esa salida frutal con esas notas que después se van se van ahumando un poquito se diferencia bastante del critaventus pero recuerda ese ese ADN y es un perfume riquísimo ahora yo entiendo que es un perfume que para usarlo a diario es un perfume que puede resultar bastante costoso por tanto os traigo dos alternativas que no son una sí que es un digamos más más inspiración en critaventus que es el de Aftan el Suprema Sinodont Intense es un perfume buenísimo que tiene yo creo que es es de los de los que más se puede asemejar a critaventus y con un rendimiento creo que bastante mejor que el de que el de critaventus no os he traído que también lo tengo el Club de Nuit Intense la Eau de Toilet porque yo sí que creo que esa salida es demasiado invasiva y demasiado no tengo yo la versión de Parfum que tengo entendido que eso lo ha corregido bastante pero bueno este es de los que os traigo de los que tengo yo este un poco con el ADN critaventus relación calidad precio y duración es de los que está de los que está mejor aquí ya siguiendo un poco cuando hablamos de ADN critaventus pues es es inevitable también hablar de de Vibrant Leather yo tengo un frasco de Vibrant Leather de 30 mililitros creo que lo he comentado en algún vídeo en el cajón de la oficina donde yo trabajo y ya sea un día que lleve el Club de Nuit o lleve incluso el Cedrat Mancera o o lleve el Cedrat Bossé de Mancera o lleve el Afnan Notting Intense cuando ya llevo unas 4 o 5 horas me reaplico con el con el Vibrant Leather el normal porque no deja de ser un ADN similar aunque se haga un poco de layering no pasa nada y la verdad es que refresca y revitaliza revitaliza el aroma yo os he traído un Vibrant Leather pero un Vibrant Leather no el normal el Elud Vibrant Leather este junto con el Boise a mi son los dos que más me gustan este perfume que tiene unas notas amaderadas más más prominentes que el que el normal y que otros y que otros de la de la familia de Vibrant Leather es un perfume que dura tiene una duración no excesiva una duración buena hasta las 5 horas aquí depende depende también de como sea vuestra vuestro horario vuestro horario laboral hay hay muchos trabajos en los que se hacen 8 horas seguidas 7-8 horas seguidas y ahí sí que hace falta pues lo que os decía yo de reactomizar yo por ejemplo yo yo hago jornada partida aquí en España aún es aún se utiliza mucho lo que es la jornada partida yo hago de 9 a 1 y de 3 a 7 entonces yo con que me dure 4 o 5 horas bien no para mí perfecto porque yo me me aplico a las 9 menos cuarto cuando salgo voy a salir de casa y a la 1 de la tarde a la 1 de mediodía ya he terminado la jornada de mañana entonces te vas a casa o te vas donde sea comes y a las 3 cuando te reincorporas al trabajo pues te vuelves a atomizar y con que te dure 4 horas más pues perfecto estás bien perfumado durante durante todo durante toda la jornada laboral ahora bien jornadas por ejemplo en enfermeras médicos que sí que tienen turnos de 8 10 12 horas pues ahí sí que si quieren estar bien perfumados pues tendrán tendrán que reaplicarse bien otro tipo de perfumes que que yo os aconsejaría para para estos para estos lugares de trabajo serían lo que serían las colonias italianas las colonias estilo italiano antes hablábamos de perfumes tipo de italianos en el Prada pues ahora os hablo más concretamente del estilo colonia y si hablamos de colonia pues el rey de las colonias es Acqua di Parma yo tengo la Acqua di Parma Colonia Essenza que es una verdadera maravilla tiene los es brutal es brutal esta esta colonia es absolutamente absolutamente brutal tiene tiene lo que es la estructura típica de la colonia clásica italiana con esa salida cítrica Acqua di Parma es yo creo que es quien quien trata mejor los cítricos con los cítricos italianos y luego también las notas florales el almizcle las especias esta dentro de las colonias clásicas a mí es la que más me gusta la colonia Essenza tiene una duración yo creo que bastante buena yo he visto he visto gente que dice que le dura 12 horas y gente que dice que le dura 3 yo creo que no dura ni 11 ni 3 pero 6 horas 7 horas yo creo que las puede durar perfectamente y en y en climas en digamos en 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 temperaturas controladas en interiores de oficina las 6-7 horas te puede durar perfectamente siendo perceptible a ver no no es es una colonia no es no es un no es un perfume muy proyectón pero es que además tampoco lo buscamos pero cuando una persona se nos acerque a un metro para oler a una persona con clase limpia y con un aroma buenísimo claro lo mismo que os decía con 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 critaventus o con cedrat de mancera es un perfume que tiene su coste es un perfume que si lo tienes que utilizar día a día es costoso entonces os traigo una una alternativa a un perfume tipo colonia italiana que no tiene nada que ver ni en la calidad ni en nada pero tampoco tiene nada que ver en el precio o sea este perfume que vale 11-12 euros que es el de Mercadona el Verissime Style a ver dónde está el agujerito pues sí tiene un aroma colonia clásica italiana muy rico y es un perfume que también 5-6 horas nos va a durar perfectamente y no no vamos a ver con la misma calidad evidentemente que vamos a ver con una con una Acqua di Parma pero es un perfume que para ir a trabajar para ir a la oficina o para ir al comercio es un perfume pues que nos puede servir perfectamente y además es un perfume que está muy bien o sea por creo que son 11 euros creo está muy bien ya os he hablado en algunos en algunos vídeos de de los perfumes de Mercadona que no dejan de sorprenderme tengo perdón tengo 3 o 4 perfumes más que aún no he reseñado que ya estoy preparando un vídeo para otro día y la verdad es que es que no paran de sorprenderme tengo ahí el Boreal y ya tengo otros perfumes que y alguno que me habéis aconsejado vosotros los suscriptores que son que son buenísimos y a un precio y a un precio riquísimo pues bien después de este de estos estos perfumes que os he que os he enseñado podríamos pasar a otra categoría y ahí entraría un poco digamos dependiendo del cargo que tengamos si tenemos un cargo un poco más importante dentro de una empresa o también como os comentaba antes de los lo que son los agentes de comercio los representantes que van a visitar a a sus clientes van muchas veces tienen que ir a comer con ellos tienen salen al aire libre entonces a lo mejor necesitan unos perfumes que ya tengan un poco más de peso un poco más de consistencia y que proyecten un poco más y que den una imagen un poco más de seriedad y de y de empaque también depende también las edades porque también hay perfumes que son más maduros y entonces yo un perfume que para mí es el perfume maduro por excelencia es un a mí es un perfume que me encanta es un clásico de la perfumería ya que ya viene también del siglo pasado que es no es otro que que Betiver de Guerlain este perfume si tienes un cargo ya de cierto peso en una empresa o ya tienes una cierta edad como la tengo yo que ya estoy más cerca de los 60 que de los 50 como es mi caso entonces este perfume llevas este perfume y en la oficina y y se te siente como una persona ya seria una persona madura y y yo creo que que también puede haber ocasiones en que tú desees desees dar esta imagen dar esta sensación y un perfume como este pues pues también va muy bien lo mismo es un perfume que puede ser costoso entonces yo os traigo una alternativa que además os he reseñado hace muy pocos días de de la nueva colección de de Zara de Fragan Series este es el de el Regal White de Natalie Lorson que es un perfume es un perfume es un perfume que también tiene unos unos toques verdes y unos toques bastante originales secos que que son bastante maduros y que también das una puedes dar una sensación similar a la que a la que se pretende dar con el con el con el con el con el vertigo no os estoy no os estoy explicando muy concienzudamente cada perfume primera que la creo que todos los perfumes que están aquí o la práctica totalidad de los perfumes que están aquí están reseñados en el canal ahí tenéis la descripción de las notas olfativas tenéis la descripción de cómo es la salida cómo se cómo evoluciona el perfume pero claro un perfume en los que os traigo 16 17 un perfume no perdón un vídeo en los que os traigo 16 17 perfumes no puedo entretenerme en cada uno porque si no haríamos un perfume un perfume vaya vaya haríamos un vídeo bastante aburrido entonces pues hay que ser hacer unos unos vídeos un poco más dinámicos y no por eso voy un poco más más al grano un poco explicándo las situaciones y todo esto el último perfume que os traigo ya es el último este sí que es digamos un perfume que es para el jefe para el jefe o también yo también lo veo mucho también para un para un representante un representante un agente de comercio que vaya que vaya a visitar a clientes que vaya muy bien vestido que vaya con traje que vaya que vaya que tenga tratos con los con los propietarios de los comercios de las empresas y quiera dar una sensación de también persona madura y persona que huela muy bien y que huela digamos a jefe ¿no? como con empaque y no es otro que el que el Benley for Men Intense el Benley for Men Intense aquí tenemos tenemos ron tenemos tenemos cuero tenemos tenemos notas muy densas muy pesadas es un perfume que hay que controlar las atomizaciones si vamos mucho por el aire libre en si hay invierno ahí podemos podemos ponernos un poco más generosamente pero pero realmente no no podemos pasarnos y más si estamos en un en un en un espacio cerrado pero es un perfume que yo por ejemplo pienso que el jefe el jefe el gerente de una de una oficina que tampoco está todo el día en el centro de la oficina con los otros con los demás oficinistas sino que entra sale que tiene reuniones y tal va con un perfume de este estilo y desde luego da una imagen una imagen buenísima o si un día queremos tener tenemos que tener una reunión importante y queremos dar una sensación de que somos una persona con con decisión dentro de la empresa también es es un perfume que también va muy bien aquí no tendremos problemas de reatomización de que no nos dure porque es un perfume que las las 8 o 10 horas nos puede durar perfectamente este perfume es riquísimo tiene un precio tiene un precio bastante no voy a decir un precio económico son creo que se puede conseguir por unos 30 euros y es un perfume que cuando salió en su día estaba por 70 80 euros es un perfume que ha ido bajando de precio a lo largo del tiempo pero realmente es un perfume que aunque valga 30, 35 euros o 25 no sé no sé exactamente hay mucha disparidad de precios pero es un perfume que te valga que te valdría 60, 70, 80 euros y seguiría siendo un precio bastante justo para este perfume pues nada más esto este ha sido el vídeo que os he preparado hoy hablando de perfumes para ir a trabajar no solo para ir a la oficina no todo el mundo trabaja en la oficina yo sí yo trabajo en una oficina pero no todo el mundo trabaja en una oficina mi mujer es sanitaria trabaja en un centro de salud y hay muchas otras personas que trabajan en talleres que trabajan en fábricas que trabajan en comercios en bancos y por tanto he intentado he intentado enfocar este vídeo cubriendo un poco todo todas estas necesidades espero que os haya gustado si es así por favor dadle like suscribiros al canal si aún no lo estáis una vez a la semana me gusta hacer sobre todo el fin de semana pues me gusta haceros un vídeo un poco más relajado un poco más explicando cosas o bien de mi colección de perfumes o bien temas de la perfumería o temas candentes temas actuales hoy he elegido el tema de los perfumes para ir al trabajo la semana pasada no pude hacer no pude hacer este vídeo porque con con la vorágine de la colección esta novedad el Zara Fragan Series pues estuve toda la semana probando perfumes haciendo reseñas hice cuatro reseñas seguidas de los cuatro perfumes luego como sabéis hice el top y bueno no pude hacer este vídeo me gusta me gusta hacerlo por cierto ya se vienen nuevas nuevas también nuevas novedades en Zara ya han salido cuatro nuevos perfumes los tengo pedidos uno creo que no no lo he encontrado aún pero tres ya me vienen en camino o sea que como siempre como siempre buscando las novedades y buscando traeros contenido al canal seguiré con 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 los distintos con las reseñas como siempre de perfumes de todo tipo perfumes más caros más económicos aquí hay que hay que presentaros perfumes para todos los bolsillos para todas las ocasiones ni todo pueden ser perfumes económicos ni todo pueden ser perfumes de diseñador ni todo pueden ser perfumes dicho aquí hay que hacer un poco de todo porque hay personas para todo tipo de perfumes y perfumes para todo tipo de ocasiones nada más no nos canso más muchas gracias como siempre nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego ¡Gracias!